Comentamos que una persona privada de su libertad, que tenía 21 años de edad, fue asesinada en su celda. La autopsia reveló que la causa del deceso fue un golpe en la cabeza. Un privado de la libertad de 21 años fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. El gobernador de la provincia explicó que las personas involucradas han sido ya aisladas. Es un hecho puntual, con esto no quiero decir que hay amotinamiento, que hay lo que ha sucedido en otras cárceles, y están haciendo las investigaciones respectivas. El oxiso fue encontrado en su celda. A simple vista no presentaba signos de violencia, explicó el jefe de la policía, Fernando Baca. Fue la autopsia la que reveló las causas del fallecimiento. Se trataría de una muerte violenta, causada por un golpe de un objeto contundente en su cavidad, el cráneo encefálica. En este centro carcelario fueron trasladados cuatro miembros de la banda Los Lobos y Choneros, algo que preocupa a las autoridades. Al enterarme de esto empecé a hacer gestiones junto con el director del SNAI y empezamos ya a solicitar la movilización de estos PPLs a cárceles de mayor nivel de seguridad. Se realizan investigaciones para determinar responsables del asesinato. En Loja informó Marcela Constante Brito.